Granada Mi cantar, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar Flor de melancolía, que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amor Granada, Manola cantaba en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!